Los Valles, Ríos y Paisajes Quise olvidarte, pero no he jodido Este amor maldito por mí no me tiene 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 Quisiera olvidarte, quisiera estar lejos de mí, pero este amor, rendida me tiene. Quisiera olvidarte, quisiera estar lejos de mí, pero este amor, rendida me tiene. Quisiera olvidarte, quisiera estar lejos de mí, pero este amor, rendida me tiene. ¡Eso! 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 ¡Y ahí está gozando la familia Rodríguez! ¡Yope! ¡Dale! 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 ¡Dale